El tercer lugar fue para el equipo de Motos Durán, que se impuso por un amplio margen ante la Vargas. A segunda hora, un vibrante partido entre el Chuscal y Los Paisas, encuentro que se definió sobre la hora, dándole el título a Los Paisas con un marcador de 2x1. El segundo lugar fue para el Chuscal, un equipo que dejó todo en la cancha y quien brindó una gran final. Al final, un balance positivo para el torneo de fútbol de más nivel que se disputa en nuestro municipio. Para el equipo del Chuscal y el equipo de Campón, el equipo de Los Paisas. Los rivales, todos muy buenos, pues desde un principio se pensó cuáles eran los equipos por la final, así fue. Todos los demás, muy buenos. Muchas gracias por la participación de los demás también y a nosotros. No, el torneo muy bueno, los rivales, pero nos tocó un grupo asequible y la final fue el partido más bravo que tuvimos. Una vez más, el fútbol se convierte en un motivo de unión y alegría, que permite que cada día más jóvenes disfruten sanamente de su tiempo libre. Sí, es un título importante, pero hay que entender que Los Paisas, más que un equipo de fútbol, es una familia y que realmente lo que hacen muchos entrenadores o mucha gente que coja a unos muchachos, los patrocina, están jugando, es sacarlos de los vicios, sacarlos de muchas dificultades y que ellos vengan y se diviertan. Entonces, estamos muy contentos por el título, pero igual el objetivo es mantener la misma familia de Los Paisas durante mucho tiempo.